Tengo un perro viejo que no tiene raza Me persiguió en la calle hasta mi casa Aquí se quedó y estamos los dos saltando en una pata Tengo un jardín pequeño que florece Y me da pa' fumar cada seis meses Yo no pido más, es la vida que aún no se merece La cosa es sencilla, ver como el sol brilla Correr sin zapatos, bañarme en la orilla Bailar bajo la lluvia y el viento que me arrulla Pa' que otra boca si ya tengo a la tuya Tengo poco pero tengo todo lo que necesito Para darme cariñito Tengo poco en este mundo loco Y aunque sea poquito mi mundo es bonito Yo vengo de la sucursal del cielo Aquí lo que se cae lo paramos del suelo Lo material es lo segundo El amor es lo primero Aquí la realidad parece un sueño Aquí no hay reyes ni tampoco dueños Se cultiva el campo con canciones Para alimentar los corazones La cosa es sencilla, ver como el sol brilla Correr sin zapatos, bañarse en la orilla Bailar bajo la lluvia y el viento que me arrulla Pa' que otra boca si ya tengo a la tuya Tengo poco pero tengo todo lo que necesito Para darme cariñito Tengo poco en este mundo loco Y aunque sea poquito mi mundo es bonito No busco nada, ya yo encontré Una sonrisa y una taza de café Para ser feliz no me hace falta dinero Que un poquitito puedo hacer lo que quiero Tengo todo lo que necesito Si es a tu ladito Ya lo encontré, ya lo encontré Tengo poco pero tengo todo lo que necesito Para darme cariñito Tengo poco en este mundo loco Y aunque sea bonito mi mundo es bonito Bonito, bonito Mi mundo es negro Y no me saca de la onda que tengo Mi mundo es negro Y no me saca de la onda que tengo ¡Gracias!